Aún no me lo creo, estoy recorriendo las principales calles de Roma, en busca de la entrevista que tanto tiempo soñé con tener. Hoy me va a recibir la princesa Eletra Marconi, hija de Guillermo Marconi, el inventor de la radio. Se están organizando aquí en Roma unas jornadas por el Día Mundial de la Radio. Y como no, una institución tan importante como la fue Guillermo Marconi tiene su hueco en esta gran ciudad. Amigo de papas, amigo por supuesto de Mussolini. Le debemos tanto a este buen hombre y hoy tengo el honor de sentarme con su hija. Que a su edad tan avanzada, pues bueno, quién lo podía imaginar que nos daría una entrevista. Joven de espíritu, pensando siempre como lo hacía su padre en la juventud. Y qué gran ilusión, porque hoy me reciben el Café Greco, más de 300 años de historia en Roma. Un café que les recomiendo, por cierto, la princesa Eletra Marconi. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vuelve a ser, y lo volvemos a celebrar otro año más, el Día Mundial de la Radio. La radio es aquella amiga que todo el mundo tiene, ese pequeño transmisor que todo el mundo tiene. Es esa persona que hay al otro lado que le acompaña en los ratos de soledad. Es, para un amante de la radio, es su vida y es su dedicación. Bueno, hoy volvemos a celebrar, gracias a UNESCO, el Día Mundial de la Radio. El año pasado estuvimos con un buen amigo, con Luis del Olmo, en su casa de Barcelona. Y hoy hemos decidido ir a la cuna de la radio. ¿Dónde nace la radio? ¿Quién inventa la radio? Y para ello nos acompaña la princesa Eletra Marconi, hija de Yervo Marconi, el inventor, y al que le debemos tanto que jamás podremos pagarlo los que somos amantes de la radio. Princesa, muy buenos días. Buenos días. Yo creo que lo primero, ¿usted escucha la radio? Sí, sí. Yo escucho mucho, mucho la radio. Yo escucho diferentes programas, es muy divertido también, es muy interesante, y hay la música, hay un poco de todo. Escucho también los programas internacionales, en otros idiomas. ¿Hablan nueve idiomas? Yo hablo inglés, francés, español. Español menos que los otros. Es un idioma que me gusta muchísimo. ¿Cuántos años lleva disfrutando de la radio? Yo he nacido con mi padre, los recuerdos de mi padre y de mi madre, sobre lo yo te letra. Porque lo yo te letra era un barco maravilloso, que mi padre lo ha comprado en 1919, y lo ha llamado eléctra por las olas eléctricas. Era después de la guerra. La primera guerra mondial. Y cuando se ha casado con mi madre, María Cristina Marconi, yo he nacido, me ha llamado eléctra como subarco. Yo quiero muchísimo eléctra, soy muy feliz de mi padre, me ha llamado como subarco, y tengo una gran pasión por el mar, como mi padre, como ha transmitido esta pasión, y también todos los recuerdos que tengo cuando era pequeña. Era nuestra casa. ¿Cómo es vivir en un barco, pasar la infancia en un barco? Es todo el mar. No hay siempre sorpresas, porque en navegación después se llega en los puertos, diferentes puertos, y hay siempre variedad. La naturaleza, el mar, las olas, todo es maravilloso. ¿Por qué quiere el mar? Es una atmósfera estupenda. Es una suerte. Sí, una suerte. Y no, ninguno de la familia, mi padre, mi madre y yo, no vamos a marearnos. Mucha gente le pasa, eso es una suerte también, no marear. No, no, nada, nunca. ¿Cómo era Guillermo? ¿Cómo era su padre? Mi padre era muy inteligente. Ha sido el mayor genio de la historia. Sí, sí. Pero también me hablaba, me trataba a mí como una persona grande. y me contestaba todo lo que quería saber. Tenía paciencia. Y siempre hablaba y me explicaba todo en un modo fantástico. Y cuando he perdido a mi padre, he sentido un vuoto inmenso, porque todos me faltaban, eran diferentes, hacían discursos que yo no era acostumbrada. Sí, era terrible sin mi padre. Su padre creó algo que hoy en día vivimos muchísima gente. Todos los que trabajamos en la radio, gracias a su padre. Y ha dado trabajo a muchísima gente. Todas las estaciones de radio, también yo he sido a Giovanni de Terranova, donde he ido por recibir el primer mensaje radio atrás del Atlántico, que era un lugar donde habían solo los pescadores. En cambio, con la radio, he venido a un lugar famoso, ahora a gran desarrollo, gente que trabaja, ¿La radio nace en Italia o nace entre Italia e Inglaterra? Pienso que nace en Italia, porque cuando tenía 21 años, ha hecho la prima transmisión radio cerca de Bologna, a Sasso Marconi, después de su invención, en el campo, en la villa de sus padres, su padre era de Bologna, y ha transmitido a través de un monte, sin hilos. Ha sido la primera vez. Y cuando ha mostrado la invención a Italia, Italia no ha compreso. era muy triste porque quería su patria, pero he ido con la madre, que era irlandesa, que era irlandesa, Annie Jameson, a Londres, donde había amigos, familia de la madre, y ha presentado la invención a Inglaterra. Inglaterra lo han recibido con gran entusiasmo y han compreso la importancia y le han dado la posibilidad de desarrollo de la radio a hacer en Inglaterra. En Inglaterra ha fundado, antes ha tenido los brevetos, patens, ha fundado la compañía Marconi, y después ha tenido también la posibilidad de ir en todo Inglaterra y ha hecho muchos experimentos. Ha recogido la cornovalla por construir la primera estación de radio y después ha transmitido después de aventuras varias porque había la nieve, había el tiempo que era terrible en inverno, pero era el 12 de diciembre de 1901 que ha acabado de recibir o las radios, esta transmisión atrás del Atlántico y él recibió en la isla de St. John Newfoundland, que es la que yo hablaba antes. Yo he visitado tres veces, es una isla muy bonita y ahora es muy importante por lo que ha hecho mi padre. Después he hecho otras estaciones de radio en Canadá, 1903, 1903 en América, Cape Cod. Yo he sido en todos los lugares donde mi padre ha construido la estación de radio y hay museos, hay recuerdos, lo hacen muy bien en América, después en Canadá, ha sido también mucho en Canadá, he hecho viajes con el barco de línea tras el Atlántico 87 veces. 87 veces fue en barco. Siempre en barco. Un amante. Sí, no, porque no había otra manera y él quería muchísimo, estaba siempre bien cuando estaba sobre el mar. Yo también, hizo la misma cosa, pero muchísimo, viajar en barco, por navegar. ¿En barco usted? ¿Cómo? ¿Se sigue viajando en barco? Sí, natural. He sido en Australia en barco, sobre la Guglielmo Marconi, que era un barco de línea y con mi madre, que era la madrina del barco. Hemos salido de Génova y hemos llegado en Australia y hemos hecho el giro de la Australia la primera vez. Hemos dado fiestas sobre el barco y nos invitaban en casa de las personalidades australianas. He tenido amigos fantásticos, he sido ocho veces en Australia, siete veces después del ir sobre el barco. He hecho la vuelta por el oriente con el giro del mundo con el barco Guglielmo Marconi. Qué bonito. Su padre era un ejemplo a seguir. Sí, un ejemplo por los jóvenes, por los que son apasionados de electricidad, de olas eléctricas. Hoy en día, con la tecnología que tenemos hubiera sido más fácil hacer las cosas. Un desarrollo fantástico. Sí. Yo he sido en octubre a San Francisco, en América. He visitado Silicon Valley, todas las fábricas de radio. Qué bonito. Su padre era también muy amigo de Mussolini. Lo conocía bien porque era los chefes del gobierno. Era amigo también del rey del Papa. En el Vaticano era muy querido. Sí, muy querido porque mi madre era muy católica y andaba siempre con mi madre a visitar al Papa. Antes había Pío XI. Él era personalmente amigo de Pío XI porque Pío XI era un científico también y se interesaba mucho de la invención de mi padre en la radio y andaba siempre porque lo invitaba a explicarle las últimas invenciones progresos que hacía con la radio y después también con Pío XII. Pío XII no ha acabado de ser Papa pero era Secretario de Estado. ¿Cuántas veces su padre se enfadó por no salirle bien las cosas? ¿Por no? Por no salir bien cuando realizó un invento y no funcionaba? No estaba siempre Lo intentaba No Tenía mucha paciencia y pasión y probaba ¿no? Siempre repetía cambiando algo y acababa hacerlo justo. No no decía que la la ciencia era más fácil ver un raporto con la ciencia que con los hombres su madre que también tuvo mucha paciencia Mi madre era muy enamorada Estaba locamente enamorada de él Sí Era muy joven era guapísima y estaba siempre juntas a él lo seguía siempre pues estaba bien sufría el mar siempre en navegación hacía todos los viajes Sí Sí Escribió este libro Ah es muy muy bueno Es escrito de mi madre Muy auténtico porque mi madre pregunta a mi padre ¿Cómo ha tenido la idea de hacer la invención de la radio? Y él le explica muy genuino Sí Querían cambiarlo un poquito porque decía que un libro no se podía escribir de esta manera En cambio no yo le he dejado como había escrito mi madre Es que qué mejor forma de contar con imágenes y en primera persona en primera persona la historia de su padre Sí ¿Qué es lo que echa de menos de él? ¿Qué? Qué extraña de su padre ¿Qué es lo que más le gustaba? Ah tenia pasión con el mar muchísimo como yo y la música tenia muchísimo la música suonaba el piano fuerte y hacían un poco de música en casa mi tío el hermano de mi padre suonaba el violino y la madre cantaba ha venido a Bologna por estudiar canto la madre irlandesa Annie Jameson de la familia del whisky y ha encontrado mi abuelo y se son enamorados y han tenido dos hijos el segundo era Guglielmo es por eso le han transmitido la pasión por la música él quería muchísimo la naturaleza si era el universo era encantado de la belleza de la naturaleza siempre y yo también cuando cuando habla de su padre o de su madre se le pinta una sonrisa en la cara es muy bonito lo quería muchísimo usted su juventud como fue su juventud mi juventud es muy buena pero quiero decir esto que mi madre se quedaba viuda por 57 años no han querido casarse nunca eso es muy bonito eso es amor el padre iluminado toda la vida la gente que estamos desde fuera lo vemos como una referencia una gran persona un gran inventor un genio de la época en su caso yo también le digo la misma cosa pero también como hija es que quien no quien no habla bien de su familia su juventud ¿dónde la pasa? quería mucho España quería en España mi padre con mi madre es por eso que yo voy siempre que quiero España y con el barco andaban cada año a lo largo de la costa de España y se graban Barcelona Valencia y diferentes puertos y andaban en Andalucía a Sevilla se ancoraban en el Guadalquivir cada año por la Semana Santa o por la feria y quería muchísimo los amigos españoles mi padre y mi madre eran amigos de la duca la duquesa d'Alba y de la familia real que venían a bordo de las dos infantas María Cristina y Beatriz y también cuando eran a Madrid se encontraban siempre después a Roma han continuado porque en exilio era muy amigo de mi padre y yo con los hijos que bonito que bonito usted su juventud su madurez como que hace con con su vida estudia quiere seguir los pasos de su padre si si yo hablo siempre de mi padre porque me invitan a recordar a mi padre yo viajo el mundo usted ha viajado mucho muchísimo he sido ocho veces en Australia eso es una gran suerte muy lejos si porque me gusta muchísimo volar ir por mar naturalmente pero no es una que helicópteros todo tomo todo le tengo que invitar yo a España a que venga a que venga a conocer nuestra zona que divertido si le gusta viajar es una experiencia me gusta muchísimo viajar su madre escribe el libro usted aporta su pequeño granito de arena al libro usted usted aporta ideas a lo que escribe su madre ah sí sí muchas partes del libro la ha escrito conmigo sí sí ¿cuántos años tiene este libro? ha sido en el 96 1996 qué bonito la he escrito toda la vida después que se murió mi padre ha empezado a escribir y también los viajes tenía periódicos ¿no? de los viajes sí es escrito muy fidel muy bueno usted ve ahora la radio ve cómo se hace la radio sí cómo ha cambiado desde cuando su padre hizo la primera emisión sí pero yo soy la prima que da mucho valor al desarrollo de la radio estos instrumentos nuevos que son muy útiles también después un poco tienen un poco de falta no es que son perfectos pero la voluntad de siempre mejor yo soy lo que doy ánimo a los jóvenes porque mi padre es un ejemplo a 21 años acabado había esta idea la intuición de transmitir las olas eléctricas y los por salvar la vida de la gente porque este ha sido siempre su idea principal además de verdad porque la radio esas ondas de radio nacen en el océano correcto nace como ayuda sí había antes posteriormente va todo evolucionando a frecuencia modulada onda media pero la radio esa comunicación de ondas es precisamente para la gente del mar ha salvado muchísima gente y se continúa a salvar también el radar es una idea de mi padre que es muy importante por la navegación saber los obstáculos ¿no? actualmente usted vive en Roma yo habito en Roma aquí enfrente al café greco porque mi madre ha nacido aquí en Roma aquí enfrente al café greco es una bonita ciudad sí pienso que sí es preciosa yo pienso que es la más bonita del mundo hay un dicho sí que dice que todos los caminos van a Roma van a Roma sí sí y aquí estamos es verdad aquí estamos hoy 13 de de febrero sí yo tengo la suerte hablando de la radio que mi madre era romana no hay que ver mi padre de Boloña del norte y también de irlandese ahora salgo por Irlanda con mi hijo con Guillermo y su mujer y su mujer son muy felices porque tú conoces Irlanda sí sí es precioso es precioso bueno yo yo pienso que todo lo que sea viajar y conocer territorio sí es maravilloso sí es maravilloso yo he tenido mucha pasión por el viaje el oriente y sí sobre todo los países donde hay el mar porque yo quiero muchísimo el mar por ejemplo voy mucho en barco a vela qué bonito sí he sido en barco a vela continúo a ir en barco a vela y las islas hay la sardegna aquí hay Leólie en Sicilia y la Grecia la Grecia las islas de la Grecia son muy bonitas yo le quiero le quiero agradecer el largo princesa que hoy haya estado con nosotros con los oyentes porque esto va a salir precisamente en radio y también a través de los telespectadores de la televisión que nos haya acompañado en este día tan especial tan importante como es el día mundial de la radio gracias a la UNESCO que es muy importante decir sí yo quiero muchísimo la UNESCO que gracias a ellos podamos tener un día para nosotros soy muy agradecida a la UNESCO porque hace esta fiesta esto es muy importante para todos los que amamos porque dicen que en esta vida hay dos amores ¿ah sí? dicen que es el de verdad y la radio la radio la radio enamora pues le tengo que agradecer de verdad y esto ha sido para mí un honor poderme sentar con usted hablar un poco sobre su padre al cual le debemos tanto todos nosotros y desde luego que quería muchísimo a los jóvenes porque se paraba a hablar con los jóvenes cuando le preguntaban algo había mucha gente cuando vio a los jóvenes que estaban allí que querían estar cerca de él que querían hablar con él él se estaba con los jóvenes porque dicen los jóvenes son son natural son espontáneos son verdaderos sí le daban mucho ánimo mucho valor pues yo yo le tengo que agradecer que haya bueno pues que haya tenido un ratito de este día tan importante para charlar con nosotros y desde luego quería conocer a mi hijo no sé si está en casa la cosa pues desde luego también al café greco que haya que haya que haya dejado nos ha dejado estar aquí hoy este maravilloso sitio 300 años de historia y 300 años que hoy les hemos contado en la radio y en la televisión muchísimas gracias a todos ustedes que pasen un feliz día de la radio y ya se ven que el amor de la radio el amor de las ondas es maravilloso nos vemos un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!